¡Una, dos y tres! Disfruto jugando con mis amigos. Son mis compañeros. Me gusta vestirla blanca y verde. Jugar con ella para defender mi escudo. Cada día entreno, me formo y crezco. Me educan para aprender a perder y me enseñan a saber ganar. Me esfuerzo porque sé que muchos lo hacen por mí. Quiero llegar a este vestuario y vestir un millón de veces esta camiseta. Me emocionaré siempre que salga por este túnel, cuando escuche mi himno y cuando lo cante. Y yo te amo este poder, que al cargar de los reyes de tu hogar. Y mi vida, pasión por mis colores, porque son mi señal de identidad. Para bien o para mal, mi corazón siempre será blanco y verde. Blanco y verde todo el lado. Pelearé cada balón. Me levantaré después de cada caída. Lo deseo por mí. Y por ellos y por ti. Cada día estoy más seguro de que lo voy a conseguir. Vibraremos juntos, sufriremos juntos y juntos nos volveremos locos de júbilo. Porque nosotros somos el mañana. ¡Nosotros somos el cordón y el fútbol! ¿Y tú?